y la explicación que vamos a darle a la ciudadanía respecto al caso del audio del exsecretario de salud. El día lunes tomamos conocimiento de un audio evidentemente irregular que involucraba al exsecretario de salud Fernando Pacheco. De manera inmediata tomé contacto con el asesor de gestión de la gobernación para instruir que se apersone al Ministerio Público a sentar la denuncia correspondiente para que haya una investigación y se aclare esta situación. Por otra parte, instruí a nuestra institución preste toda la colaboración necesaria al Ministerio Público para que la investigación se realice de la mejor manera. También instruí una auditoría a los procesos de compra y adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud en lo que se refiere a los hospitales de tercer nivel y el CEDES en la gestión 2021-2022 hasta la fecha. Considerando que el proceso está en curso y las actuaciones jurídicas se ven, se están realizando, nosotros no tenemos más comentarios que hacer. Sin embargo, vamos a dejar en claro que estamos coayugando en el trabajo del Ministerio Público para que este investigue. Esperemos que el Ministerio Público actúe con responsabilidad y sin interferencias de ningún tipo.